Muy buenos días, bienvenido a Senado Noticias en su edición AM en este jueves 12 de septiembre. Como siempre revisamos a través del canal del Senado información oportuna legislativa y también de diversos temas que han marcado los últimos días. Nos vamos a detener de inmediato cuando son las 9 con 46 minutos sobre un proyecto de ley que posiblemente enviará prontamente el Ejecutivo. Hablamos de un proyecto de nueva institucionalidad para el agua. Recuerde usted que estamos en la palestra con el tema de la sequía. Todo el mundo está hablando de la sequía en diversas regiones y el tema es hacer algo. Una de estas opciones es este proyecto que podría generar un nuevo sistema para el agua o podría ser un ministerio que se encargue exclusivamente del agua o una subsecretaría. Son algunas de las opciones. En Chile existen más de 40 instituciones que tienen algún grado de injerencia en la administración y gestión del recurso. Por lo que desde el Ejecutivo apuntan a unificar estas funciones. Hablamos por ejemplo de las sanitarias. Recuerde usted que la Comisión Especial de Recursos Hídricos está estudiando también algún proyecto relacionado a cómo utilizar el agua de mar. También la Comisión de Agricultura de hecho está estudiando hasta ahora el código de aguas. En fin, hay una serie de materias legislativas que se están avanzando, pero también el gobierno está viendo la opción de que un ministerio se haga cargo de la utilización de este recurso tan vital para todos nosotros y que hoy en día está en la noticia porque estamos en sequía y se puede agudizar de aquí a 2020. De hecho, actualmente Chile tiene que contar con alguna entidad que se haga cargo para unificar entonces todos estos conceptos tan relevantes del cuidado del agua. Seguimos avanzando en otras informaciones, también en el ámbito legislativo. Hay un proyecto que pretende prohibir el uso de lacrimógenas en colegios, sobre todo en estas manifestaciones que hemos conocido en el Instituto Nacional. La tercera nos proporciona esta información. El tema es que se prohibirá el uso de lacrimógenas en colegios cuando esté presente la comunidad escolar. Hablamos de apoderados, profesores y los mismos estudiantes. Vemos ya la bajada de esta información, esta imagen específicamente del Instituto Nacional, las últimas manifestaciones que se agudizaron. La iniciativa parlamentaria corresponde a diputados en este caso, pero también hay algunos senadores que pretenden legislar en esta materia presentando mociones para el resguardo de la comunidad educativa. De diferentes sectores políticos han apoyado este proyecto que busca que se pueda cuidar a los liceos emblemáticos, sobre todo a los centros de padres, a los apoderados, les decía yo, y también a los propios estudiantes. Prohibir la utilización de estos elementos disuasivos, químicos y gases lacrimógenos al interior de estos establecimientos es el primer objetivo. También establece algún tipo de sanciones y deberes y responsabilidades, por supuesto, de la comunidad estudiantil. Así que un proyecto que también quizás se va a tomar la agenda en los próximos meses de aquí a fin de año, cuando ingrese este proyecto de ley. Finalmente, vamos a repasar, yo se los adelantaba, de hecho estábamos conversando con el periodista Julio Escobar, con una transmisión que está en pleno desarrollo. La Comisión de Agricultura comenzó muy temprano, usted lo pudo ver a través de sesión de comisiones, está en desarrollo hasta ahora por tv.senado.cl y streaming. Se trata del código de aguas, usted ya lo habrá escuchado, este proyecto de ley que sigue en debate en esta comisión, si bien en la última sesión de esta comisión se continúa avanzando sobre este proyecto, deberá traer el Ejecutivo una nueva propuesta respecto al agua en el aspecto minero, cierto que gran utilización tienen las mineras en el agua y su utilización, por eso esta propuesta es muy importante y está siendo estudiada hasta ahora por la comisión. En nuestro ordenamiento legal se les llama aguas de mineros, a los derechos sobre acuíferos que se encuentran dentro de una propiedad o concesión minera, y sobre este punto se espera una propuesta desde el Ejecutivo para zanjar las lecturas que corresponden a esta materia del código de aguas, una lectura más técnica, mucho más compleja, que de hecho se ha tomado varias sesiones en esta comisión para evitar doble evaluaciones y permitiendo un registro y uso viable de este vital recurso que es el agua. Pasemos a revisar algunas reacciones de lo que fue la sesión anterior, recuerde que está en plano de desarrollo esta comisión, pero hay puntos importantes que se tienen que dirimir. Pasemos a escuchar reacciones. Es que ellos si encuentran agua, el agua es de ellos, no tienen que informar a nadie, eso es lo que está actualmente vigente. Lo que nosotros estamos agregando en una indicación es que hoy día esas aguas no son evaluadas ambientalmente, que por lo tanto esto pueda tener también someterse dentro de lo que actualmente tiene nuestra legislación vigente en el marco del decreto supremo número 40 de la evaluación del sistema de evaluación de impactos ambientales. Va a ser discutido, alcanzó a ser votado, pero como hubo un empate, el Ejecutivo ha pedido un plazo para entregar mayor información, se va a votar en la próxima sesión, así esperamos. Hemos pedido segunda discusión en torno a poder obtener un informe de biblioteca que nos permita entender un poco el procedimiento y el Ejecutivo va a traer también una indicación que se haga cargo de este tema, pero que de alguna manera no implique una gran burocracia, que es lo que a todos nos preocupa, porque la productividad del país hoy día no está muy bien, no tenemos muy buenas noticias, nosotros somos un país minero y por lo tanto tenemos que por un lado resguardar las aguas absolutamente es la prioridad y en segundo término es cierto que los procesos para resguardar esa agua también no sean tan engorrosos. Y durante esta semana se realizó en Londres la versión 2019 de Chile Day, allí nuestro país tiene la vitrina necesaria para abrirse a temas económicos y mostrar también la economía de nuestro país. Estuvo presente el ministro de Hacienda, pero también senadores y diputados, entre ellos el senador Ricardo Lagos Weber, quien es presidente también de la Comisión de Hacienda, quien entregó un importante anuncio que tiene relación con las regiones, porque se va a crear un centro de financiamiento regional, un proyecto que va a ser enviado al Congreso Nacional y que tiene como fin potenciar las inversiones no solo de Chile, sino que de América Latina, potenciarlas en poder, por ejemplo, invertir en algún tipo de regiones, no solo en nuestro país. Este punto es muy importante, dijo el senador, porque el ministro de Hacienda hondó en modificaciones legales que se tienen que hacer en beneficio de también nuestro país y sus regiones en temas de exportación, por ejemplo. También se habló en Chile Day de las capacidades que tiene nuestro país, como también de la ciberseguridad. Puntos que fueron abordados ayer en la última jornada de este evento internacional. Pasemos a escuchar al senador Ricardo Lagos Bebel, quien habló precisamente de este punto, del centro financiero regional. En esta oportunidad, por primera vez, un ministro de Hacienda asume como motivo principal de su visita al Chile Day en que Chile se quiere constituir en un centro financiero regional. Y para estos efectos, el ministro ahondó en los temas que se van a producir en Chile, modificaciones legales y regulatorias. ¿Y para qué? Para atraer inversión en nuestro país y al mismo tiempo hacer un centro que capture recursos y los pueda destruir a nivel regional en América Latina. Y lo segundo que ha ocurrido acá, que también es importante, es que Chile suscribió un acuerdo para mejorar sus preferencias y acceso comercial al Reino Unido. 9 horas con 54 minutos. Nos comenzamos a despedir. Atentos a nuestras redes sociales del trabajo legislativo que marcará esta jornada. Estamos en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Vamos a retomar el contacto con sesión de comisiones y la Comisión de Agricultura. Vemos al periodista Julio Escobar. Julio, te damos el pase nuevamente. Muchas gracias, Betsabe, por la información de Senado Noticias AM. Nosotros ahora vamos a volver con la Comisión de...